Bueno, los saludo con mucho gusto a compañeros y a la tutora Luzberta, que nos está dando facilidades para sumar puntos para esta materia, en la cual le he titulado Conclusiones Finales de esta materia de recursos y métodos de comunicación en línea de la maestría que estamos cursando, que es en educación con acentuación en tecnología educativa. Bueno, pues independientemente del camino que cada quien personalmente estamos tomando o tomaremos, este primer semestre pues ha sido muy fructífero, personalmente hablo acerca de lo que a mí me ha dejado, que es conocimientos que yo pues no tenía y que como docente ya puedo estar aplicando en mi aula, en el Conalev, que es donde yo impacto clases, ¿verdad? Y más que nada, un recurso, pues yo creo que el más significativo es el aula virtual, que es el espacio donde podemos los profesores con los alumnos interactuar para poder tener conocimiento, poder retroalimentar, entregar trabajos, recibir lo que es resolución de dudas y también tener las sesiones síncronas donde pues ahí se nos aclaran aún más los contenidos que se están exponiendo. Entonces, en base a esto, yo me quedo con algunos aspectos que destaco muy importantes en este semestre. Ya para mí ha sido un paso muy importante este primer semestre para conocer muchas cosas nuevas en lo que es el diseño y la construcción de un aula virtual. Pues en primera, yo creo, hablaré por mí, yo creo que algo que se me dificultó al principio de este semestre, hablo de lo que a mí me ha pasado, es detectar dónde están las tareas, porque muchos no estábamos acostumbrados a esta modalidad. Pero es algo muy importante porque, pues desde la pandemia, pues muchos tuvimos que impartir las clases por Teams, quizá de una manera desordenada, sin mucha estructura, para poder interactuar, que nos vieran y poder ahí saber que nos entregaran las tareas, quizá de una manera muy rudimentaria, incluso por WhatsApp o por correo, y era de una manera desordenada, no sé si a ustedes les haya pasado. Incluso hay un caso muy sonado que se viralizó en Internet de un maestro de matemáticas que, pues intentaba comunicar sus conocimientos usando Zoom o usando Teams, y llega un momento en que se desespera y ya como que quería llorar, y los alumnos lo empiezan a consolar, diciéndole que no se apure, que ellos van a ver la manera de seguir avanzando en la materia, e incluso el Universal por ahí sacó esa nota. Y bueno, eso refleja todos los retos que como docentes hemos tenido para involucrarnos a estas nuevas tecnologías. El aula virtual llegó para quedarse, porque puede ser como complemento para las clases presenciales, o como en este caso de la Universidad Ciudadana, pues es nuestro espacio de trabajo, donde está perfectamente diseñada, y ya cuando tú te capacitas, que no es gran inversión de tiempo realmente, más que nada es porque uno a veces deja las cosas a la desidia, hablo por mí, ¿verdad? Ya entiendes dónde están las tareas, ya entiendes que hay un cuadro donde ahí te dice qué es las próximas actividades a realizarse, etc. Entonces, en pocas palabras, el aula virtual es la interacción entre educadores y educandos, en un medio que es el Internet. El otro aspecto que yo quiero destacar es la disponibilidad del profesor para las comunicaciones. Es importante, pues, de que siempre va a haber dudas, sobre todo en mi caso, que yo vengo de un área de ingeniería y ahora me encuentro con conceptos pedagógicos que yo no dominaba y que me han sido todos muy interesantes. De estas cuatro materias que he llevado, pues, me he quedado pasmado incluso de decir, oye, pues, para hacer una carrera, todo lo que conlleva, ¿verdad? Toda la investigación, los métodos de investigación, los diseños curriculares, o sea, todo eso. Ahora, pues, también los profesores son la parte medular y, pues, les agradezco siempre la disponibilidad, siempre están disponibles. La plataforma de aula virtual, pues, tiene ese diseño para que tú le mandes mensajes y ellos puedan saber las dudas que tienes. También hay foros donde es una comunicación formal dentro de la aula virtual para hacer equipos con compañeros y sin par dudas. Pero, pues, siempre está el profesor. Obviamente hay horarios que hay que cumplir para las clases síncronas. Los horarios también se establecen para el vencimiento de las tareas. Y yo creo que todos lo hemos entendido. A veces, pues, muchos se nos asturran nuestros trabajos personales y pasan sus situaciones, ¿verdad? Que no es que no es excusa ni es pretexto, porque se nos ha dado todas las facilidades y esperemos seguir avanzando. Y si no, pues, ya me quedo con la experiencia de este primer semestre. Espero pasar las cuatro baterías. Y Dios me guiará a ver si puedo continuar hacia el final. Bueno, me río porque me he desvelado mucho haciendo las tareas. Evaluación de los conocimientos. Pues, bueno, también es otra parte medular del aula virtual. Yo creo que la motivación para seguir adelante, pues, es saber cómo vas, cómo vas. O sea, voy avanzando, saqué ocho, saqué nueve o seis, porque algo me faltó dentro de lo que piden los profesores. Pero sí es la motivación que a los alumnos nos lleva a seguir avanzando. Si no hubiera una evaluación, pues, ¿cómo te motivas, verdad? Entonces, la evaluación te dice, oye, pues, ahí voy, cerca del ochenta, tengo que seguir echándole ganas, hay que aprovechar estas actividades de recuperación. Lo mismo me está pasando en este momento con mis alumnos del CONALEV y eso lo aprendí gracias a esta universidad ciudadana. Muchos por ahí les fue mal y estoy igual dándoles puntos extras, igual haciendo tareas de regularización como esta que estoy haciendo, porque, bueno, vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo aquí, entonces el progreso es importante verlo. Hay una sección de calificaciones donde ahí vemos, pues, cómo vamos, ¿verdad? Y, pues, nos motiva a decir, oye, pues, sí voy a pasar, aunque sea de panzazo, pero, este, pero, pues, es importante y se hace bien la evaluación de los conocimientos aquí en la Universidad Ciudadana. ¿Verdad? No le estoy haciendo la barba a la maestra o a nada. O sea, simplemente es lo que me nace de decir lo que se me ha quedado a mí, porque son tantos conocimientos que he recibido que, pues, este, pues, traté de organizarlos de la mejor manera. Y el último que yo me quedo es seguridad y confiabilidad en el sistema. Este, pues, obviamente hay muchas plataformas, ya conocimos alguna. En lo particular, en los proyectos que nos pidieron los maestros, yo me incliné por usar, Google Classroom, porque yo creo que para los docentes que estamos empezando y, sobre todo, también los alumnos, porque los alumnos, desgraciadamente, a veces traen un nivel muy bajo, pues, sí dominan el Facebook y sí dominan su correo y sí dominan TikToks, pero cuando le hablas, les hablas de aulas virtuales del Teams, como que ahí patinan un poquito y, pues, yo opté por usar Google Classroom y me parece que tiene herramientas interesantes para poder evaluar. Pero, obviamente, otras como Modley, otras que existen y que conocemos, este, son muy completas y muy fáciles de entender y, sobre todo, seguras. Yo aquí destaco que hay la seguridad de que si una calificación ya está plasmada, pues, nadie te la va a quitar. Ahí está ya plasmado tu rendimiento, los temas que tuviste a lo largo de la materia, ahí están ya plasmados por materia, ya lo que sacaste en cada uno de ellos, no va a haber algo de que se borre o que de repente, este, te cambiaron la calificación porque hay una seguridad en que al docente, pues, es dueño de sus propias calificaciones, ¿verdad? y, pues, es con lo que yo, yo me, yo destaco, pues, estamos en, pues, en la plataforma, esta es la que usamos, obviamente, la Universidad Ciudadana, tiene un menú de navegación, yo siempre voy, en mi experiencia, voy a mi área personal, yo aquí veo todo lo que tengo por hacer, tengo también los usuarios que se están conectados aquí a la derecha para si hay alguno con quien quiera yo interactuar o preguntarle algo, puedo ahí, este, verlo y poder mandarle mensaje, tengo también, este, las actividades a vencerse, próximas, y, pues, dentro de los cursos, pues, vienen las, la sección de calificaciones, como les comenté hace rato, donde, pues, vienen todos los temas, siempre van a estar ahí para, para nuestro plan de estudios en este caso, las calificaciones, que aquí no le doy click, porque no, porque a lo mejor no me ha ido muy bien, verdad, pero, pero tengo mucho entusiasmo, yo siempre veo el lado del, del, del vaso medio lleno, trato de ser optimista, en decir que esto es algo nuevo, esto es algo que ya le estoy sacando provecho, el aula virtual, verdad, y no sabemos, a final de cuentas, que pueda pasar, esperemos que, esperemos en Dios, que no, de pandemia, que este, que encerrarnos, porque eso contrajo muchas, limitaciones, este, y quizás, cosas mentales, que todos nos afectaron, verdad, y la economía se desacelera, y muchas cosas, pero si llegara a pasar algo, pues yo creo que ya podemos hacer un aula virtual, aunque sea sencilla, y poder seguir avanzando, avanzando en el proceso de impartir nuestras clases con los estudiantes, este, los que somos maestros, verdad, y sobre todo los maestros que no tenemos una formación con cimientos pedagógicos, como en mi caso, que soy ingeniero, pero ahora, ya estoy adquiriendo esos cimientos en este primer semestre, y yo pienso que aquí, en esta materia, de, pues del aula virtual, de lo que fue, recursos y métodos de comunicación en línea, pues, logramos hacer muchas prácticas acerca de cómo hacer estas aulas virtuales, usarla de la mejor manera, conocer que hay muchos recursos que incluso no conocíamos, ahora ya los conocemos, ya está en nosotros saber utilizarlos o no querer utilizarlos, pero el estar reacio o escéptico ante los recursos que están a la mano y como muchos son gratis, están en internet, pues, yo lo he plasmado en diversos ensayos aquí en la carrera, que es, pues, un docente que se va a quedar atrás y probablemente es un docente que se va a quedar sin trabajo, diciéndolo crudamente, ¿verdad? Porque la escuela mexicana nueva, bueno, no es la nueva escuela mexicana, la nueva escuela mundial, pienso que en Europa deben de estar todavía más avanzados que nosotros, pero aquí debemos de, pues, invertir tiempo, invertir tiempo en la manera de lo posible para poder aprender estos recursos que se nos dan. Así es de que, con esto concluyo, les deseo a mis compañeros mucho éxito, esperamos, esperamos vernos el semestre próximo, muchas gracias a la tutora, pues, que nos dio muchas facilidades de estos puntos extras, nos dio las facilidades de hacer un ensayo, siempre ha estado con comunicación constante, muchos que trabajamos, pues, se nos dificulta de repente por ahí poder estar atentos, pero no es culpa de la plataforma, plataforma está muy bien diseñada, es cuestión de que nos demos nuestros tiempos o que sea en la madrugada como ahorita para, pues, poder cumplirlo, y no solo cumplir, sino aprovechar ese conocimiento nuevo. Mi nombre es Edgar Alfredo Bridad Vadillo, son las conclusiones finales de esta materia de recursos y métodos de comunicación en línea, la cual estuvo a cargo de la profesora Luzberta Maldonado Tijerina, a la cual le agradezco pues la oportunidad de esta expresión. Muchas gracias. 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 Gracias.